¿Qué onda, Makers? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a un nuevo si los saltas pierdes en Super Experto E iniciamos Para los nuevos, juego estos 6 niveles sin saltármelos Así que, Mario llegó al primer nivel super rápido Ok Apareció de la nada todavía Y partimos con un japonés Que no entiendo absolutamente nada de lo que pone ahí arriba A ver Un speedrun de 300 segundos Estos niveles generalmente tienen una forma de hechiciarse A ver Ah, creo que tenía que hacer eso De alguna forma, llego aquí ¿Será un pequeño chis? Mi pregunta será No, creo que no puedo entrar desde la derecha Cuarta La llave, ¿cómo la conseguimos? Algo hice mal A ver, vamos a seguir el camino normal, ok A ver, tuve que haga esto Ahí está la llave Ok Mucho vuelo, Mark Mucho vuelo Controla un poco tu poder Cuarta Ok Let's go, tuberia Uf Checkpoint Checkpoint No comprendo bien Creo que debo subir Ok Ok Ok, es para no volver a ingresar por acá No 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 una duda Quizá me da alguna llave Por si acaso Jeje Un pequeño chis ¿Se acuerdan que ahora puedo llegar y ganar nomás? A ver Creo que hubo un salto Oye, tranquilo 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 El man que lo borró de la existencia Oh, bien Ah Ok Bajamos Perdí todo Absolutamente todo Quedé en la ruina Pero aún sigo aquí Uh Uh Ok Ok Y acá Ok Creo que ya está Porque si me dan todo Será por algo bueno Voy a llevar el original Ah, tengo que eliminarlo Ah ¿Quién es? Golpearle Ok Por suerte está el otro que yo cheque Ok Qué tontera fue eso Uy Que se lo arruinó Ok Cuarta Un Bowser ¿Qué voy a hacer? No Eh Voy a avanzar nomás Nivel super No Estafado Oye, no Eso no se hace No se juega con los sentimientos de un maker ¿Qué voy a hacer? Mucho, mucho más tarde Listo ¿Puedo pasar? ¿Really? ¿Really? ¡No! Todavía pasó entremedio ¡No! ¡Ay, canalla! Todavía pasó entremedio ¿Cuál es la posibilidad De que pase eso? ¡No! 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 Ah, esta vez nos rompió a Bowser ¡Uh! ¡Ja, ja! Ok Vamos a tomar todas las monedas Que me pueden salir de acá Lo pasamos Por si acaso Me llevo uno Por si acaso Por si las moscas Bueno Nivel superado Full equipo Estrella Casco De fuego Y con Yoshi Nos llevamos Absolutamente Todo Segundo nivel 93 vidas A ver, a ver, a ver 40 segundos Smile Ok Speedrun Hecho por Bond James Bond El Bond Japones A ver ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No comprendo ¿Qué es lo que quiere Que haga ahí? Ah, eso Ah, bueno Salió la primera ¡Ay, no! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no No reaccioné bien Ok, me gusta Me gusta Está con Mucha acción Así, como Mucha acción De golpe Así ¡Pam! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ah, en serio! Es ¡Ja, ja, ja! ¡Qué canalla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh, man! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Qué mal lo hice! ¡Man! ¡Fue pésimo! Ahí me tuve que echar Por atrás Porque me había salido Igual que el anterior A ver Toma Velocidad ¡Oh, no! ¡Eeeh! 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 Creo que voy hacia atrás ¿Tenía que escalarlo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Perdí el control Perdí el control ¡Eeeh! ¡Perde! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Esta cosa es triple salto ¡Oh, no! ¡Eeeh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok, ¿a dónde vamos ahora? Lamentablemente no soy adivino Ok Muy mal, muy mal, muy mal Ok, pero no es difícil de controlar Y creo que se hace como lo estoy haciendo yo Ah, menos mal No me hizo el mal Se agachó, pero no hizo el sentón No, ¿qué pasó ahí? No entendía, ¿eso era triple salto o qué? ¡No! ¿Por qué hice? No tengo que ir por abajo Es como que lo tengo que hacer antes No sé por qué lo golpeo justo en el bloque No es necesario que sea justo en el bloque No lo tengo que quemar ¡Oh no! Triple salto, spin y subo nomás Porque si lo tengo que esperar, pierdo Ok No sé qué viene Necesito saber De qué año es este nivel Ahí viene un triple salto Ok Ok, hacia arriba Por favor, Liana No lo voy a poder pasar No se puede pasar Esa técnica está parchada Aunque sea un nivel antiguo Mi nivel lo borraron Porque esa técnica Bueno, no es técnica Sino frame perfecto Fue eliminada No se puede realizar ya Igual voy a estar hasta el final Porque no puedo saltar el nivel No No se puede No se puede No se puede esa tonte Espera Yo creo A ver, por ser nivel antiguo Puede que salga Puede que salga Yo tuve la confianza En que Iba a haber una Liana detrás Porque eso sí se puede hacer Ay, pero salto ¿Qué es el salto? Maldito sea el día que lo marcharon Porque ahora tengo la duda completa Si se puede pasar o no Aunque sea antiguo A mí me eliminaron un nivel Solamente por eso No, 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 no 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 Y todavía me sale el Midair Todavía me sale el Midair Ok El nivel antiguo El nivel antiguo sí se puede hacer El nivel es nuevo No se puede hacer Me apresuré, me apresuré, me apresuré Solucionado Lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé. Me salió al middle, ala. Segunda Me siento realizado con este super experto Lo peor que sí es un nivel denunciable Se puede denunciar nivel porque esa técnica ya no se puede crear Según lo que yo sé, quizás estoy hablando un poco más del desconocimiento Pero yo intenté rehacer mi nivel que me banearon y no se podía hacer Ok, tercer nivel, seis vidas Esto ya es el fin, gente. No se puede hacer nada más Yo me conformo con el speedrun que tuve espectacular Oh, muchas vidas Ok Ok Igual es un poco de suerte porque ahí casi me llega la flama de Bowser Estoy perdido, estoy perdido en este speedrun Tenía una pequeña esperanza pero ¿adivinar dónde caer? eso no me da esperanza para pa 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 para pa 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 no y caí porque estaba ahí debió haber estado en la parte más plana ahhh uyyy mantuve el casco y 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 vamos que si se puede nooo esa cosa me iba a arruinar lo sabía 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 que poner un bloque dos bloques me va a arruinar pensé que lo iba a lograr aunque sea pasarlo con una vida pero ya vieron que no 0 0.13 ok necesito ver el récord porque si está muy justo eso lo justificaría muy bien todavía todavía te sobran 5 segundos porque está tan justo eso es por la visión ah este tengo una gran duda que porcentaje uuuh 0.09 no es que este 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 si era un speedrun de mucho respeto pero este mmm 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 ok vamos a pasarlo dos mil años más tarde jeje no 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 Ay, perdí unos cuantos segundos Ok Ahora voy con todo Mucha confianza 6 segundos, ok Sin miedo 1, 2, 3 Tubería, tubería, tubería 7 segundos Nivel separado Ok, eso es récord Eso es récord GG Pillamos los atajos Bueno, el atajo ese, sobre todo el de los bloques Estaba muy bueno Ok Era un nivel simple Yo me complique Es que si supiera hubo Era de japonés, ¿verdad? Si supiera japonés y te dice ¿No quieres? Y yo digo Oh, mira, dice no quieres Pues lo hago, pues Pero yo no sé japonés Ese es un gran problema Aparte del inglés es el lenguaje universal No el japonés Bueno, por lo menos nos quedamos con el récord Y estoy muy contento con eso Bueno, nada más gente Espero que les haya gustado este video de Super Mario Maker Si fue así, te invito a suscribirte dándole click acá Y si quieres continuar viendo Super Mario Maker Te dejo otro video por acá Yo soy Mark Y nos vemos en una próxima ocasión Chao I'm croaker Like a I'm The I'm 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 The I'm 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 I'm